vamos a comenzar haciendo una salsa verde a tu gusto yo utilicé tomates ajo cebolla chile serrano unas rajitas de chile serrano y unas rajitas de chile poblano de un chile que yo ya tosté, sudé, desvendé y aquí le vamos a vaciar lo que licuamos, ahí sí pica porque ya estornudé muchas veces esta es un kilo de masa para tamal, así la pedí y este es un cuarto de manteca de cerdo que ya derretí a fuego bajito y le apagué, nuestra manteca tiene que estar al tiempo pero tiene que estar lista vamos a desintegrar la masa completamente para agregarle el caldito que ya debe de tener la sal, pruébenla antes de poner la manteca para que no le falte de caldo de nuestra carne o puede ser caldo de pollo o puede ser caldito que usted haga o que usted tenga está al tiempo, no está fría pero tampoco está caliente, mi masa también está al tiempo, un kilo de masa es una taza de caldo de pollo y lo tenemos que integrar muy bien porque esto se tiene que calentar aquí ya estamos integrando, esto se va a poner a fuego, entonces va a irse consumiendo el líquido, queremos que nos quede como un estilo atolito al caldito que usted le agregue ya tiene que tener sal, que su caldito esté bien condimentado porque ese es el sabor de los tamales no vamos a dejar de mover a fuego bajito así es el procedimiento de estos tamales, se empieza a calentar la masa y le empezamos a integrar poco a poco la manteca nuestra manteca está derretida y ya está al tiempo, no tiene que agregarse caliente vamos a ir integrando nuestra manteca en forma de hilo al mismo tiempo que vamos cocinando a fuego lento sin dejar de mover ya se integró toda la manteca, ahora sí no hay que dejar de mover, por todos lados tiene que estar semi cocida esta masa, se va a empezar a hacer dura, es normal así es como la queremos, cuando ya esté completamente el líquido absorbido esta masa estará lista para nuestros tamales para que vea como está ya la consistencia, esto ya está duro ya le vamos a apagar las hojas de plátano las cortamos en cuadritos como según la hoja, si usted quiere la puede dejar más cuadrada vamos a poner de este lado que es el lado más clarito, cuando empiezan a cambiar de color si está viendo le damos la vuelta y sacamos nuestra hoja no es necesario que no se salte este paso porque si no sus hojas se le van a romper, esto lo que hace es que las hace fuertes y así con cada una de nuestras hojitas de un kilo de masa aproximadamente le salen 15 tamales, acuérdense que se va a doblar poniendo nuestra vaporera, aquí está vamos a, porque los tamales se tienen que meter cuando esto ya está muy caliente le puse unas monedas en el fondo para que suene y cuando dejan de sonar pues es que el agua se les está agotando en una hora veinte van a estar listos nuestros tamales entonces la dejamos ahí, vamos a hacer los tamales vamos a empezar, aquí tenemos una de nuestras hojitas vamos a agarrar un poquito de nuestra masa no se preocupe, le van a quedar bien vamos a tratar de extenderla vamos a agregar aquí quesito nuestra salsita con rajas a este le vamos a poner carne vamos a darle forma a cada uno de nuestros tamales de forma cuadrada si te sobra hoja puedes cortársela cuida que no tenga roturas tu hoja para que no se salgan a la hora de cocer se colocan en la vaporera ya caliente de forma acostada de manera uniforme yo los tapo con una servilleta y con un plástico y los dejamos cocer sin abrir están calientes estos tamales se dejan reposar un ratito así es que vamos a sacar uno pero usted déjalo reposar por lo menos una hora porque la consistencia tarda voy a sacar uno y ahorita se lo muestro ya lo enfríe hay que dejarlos reposar vamos a abrirlo wow vamos a probar miren ya me estoy tomando mi atolito aquí está este es el segundo tamal que abro miren que bonito es que estoy comiendo al mismo tiempo vean nada más que bonito si que perfección amigos gracias nos vemos en el siguiente video gracias vamos a ver